Las embarazadas viven un momento muy especial en la espera de su bebé. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, dado el aumento de los contagios que se han presentado durante este tiempo, existen ciertas ansiedades y preocupaciones respecto a su propio cuidado y al cuidado de su futuro hijo o hija. Es por esta razón que en todos los centros de salud familiar pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno se está trabajando con un especial cuidado para las embarazadas, incluso con apoyo telefónico y vía telemática. Agregar que las cifras aumentaron desde marzo a la fecha, explicó el director del CEFAM, Pedro Jauregui Héctor Alarcón. Desde el primer día siempre hemos mantenido todas las atenciones a nuestras pacientes embarazadas, las que vienen recién ingresando a control de embarazo, esos controles se han mantenido todos, absolutamente todos, de manera presencial, tomando los resguardos, por supuesto, del caso de las medidas de protección para nuestros profesionales como para las pacientes. Sumado a eso, nosotros hemos establecido un plan de mantención de los talleres para acercar la atención de salud vía online. Y aquí quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el equipo del CEFAM, Pedro Jauregui, del cual me siento muy orgulloso, porque se han sabido adaptar de muy buena manera para mantener un contacto más allá de la atención de Vox, para aclarar dudas, para bajar angustias, para mantener un contacto con sus pacientes, que es lo que tenemos que hacer como centro de salud. Y en ese sentido, la experiencia ha sido absolutamente grata. Hemos tenido muy buena asistencia, se han hecho talleres muy, muy bonitos con las embarazadas vía online. Bueno, en una primera instancia, los controles de embarazadas se estaban haciendo solamente a las que tenían el tercer trimestre de gestación. Entonces hubo un tiempo en que hubo varias embarazadas que no siguieron sus controles, esto fue a nivel nacional. Y nosotros comenzamos a hacer un rescate de las embarazadas vía telefónica, vía WhatsApp, y hemos mantenido comunicación bastante estrecha con ellas últimamente. Y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, les confirmamos sus horas vía WhatsApp y también en el número tratamos de que ellas nos hagan las consultas. La idea es que ellas se expongan lo menos posible y que tengan esta instancia para poder consultar sin la necesidad de venir al CESFAM. Perfecto. Y el resto, ¿ustedes han notado que durante los primeros meses hubo un aumento en personas embarazadas por la pandemia, por la cuarentena que tuvimos? Claro, hubo un mes que hubo una cifra que era casi el doble de los ingresos que teníamos normalmente, pero eso ahora ya ha ido menguando. Lo importante es no dejar los controles, exámenes y ecografías optétricas señaladas por su matrona. Al momento de acudir a los controles deben mantener distancia, solo si es necesario ir con un acompañante. Y ojalá sea siempre la misma persona usar mascarilla desde que sale de su casa hasta que vuelve, llevar alcohol y gel en todo momento. Al llegar a su casa, tomar todas las medidas de desinfección correspondientes, indicó la matrona Carolina Catalán.